Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy estamos aquí un martes porque es nuestro primer cumpleaños. ¿Ya ha pasado un año desde que empecé con el canal? ¿Ha pasado ya la friolera de un año? No os recomiendo que veáis el primer vídeo que subí al canal porque es horrible y estoy fatal, pero he de decir que esto me da muchísima vergüenza. Yo soy una persona tremendamente tímida y tener que ponerme delante de la cámara y hablar es para mí un ejercicio horrible. Me divierto mucho haciéndolo, me divierto mucho preparando el contenido, pero tenerme que poner a hablar para mí ha sido muy difícil y el canal, entre muchas cosas, me ha servido para quitarme un poco la vergüenza, para sacudirme un poco la vergüenza y animarme a hablar delante de todos vosotros. Deciros que me ha encantado este año en el canal, lo he pasado genial. Agradeceros la fidelidad, hay gente que ve los vídeos todas las semanas y que comenta todas las semanas y que participa todas las semanas y eso me deja increíblemente impresionada que alguien coja un trocito de su tiempo para sentarse a ver el vídeo y dejarme un comentario sobre lo que ha visto. La verdad es que me llena de alegría, me llena de felicidad y me parece una cosa increíble. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar yo aquí hablando del octavo libro de Harry Potter, por ejemplo, y que eso lo iba a ver a un montón de gente? La verdad es que me ha alegrado muchísimo. Tengo muchas ganas de encarar el 2017, tengo muchas ganas de leer muchas cositas y contaros muchas cositas y que vosotros me contéis también y me recomendéis libros porque también me habéis recomendado unos libros estupendos y muchas de las lecturas que he hecho este año las he hecho porque vosotros me las habéis recomendado un determinado libro o un determinado autor. Muchísimas gracias por ello, la verdad es que estoy muy contenta, muy contenta y como estoy muy contenta para agradeceros la fidelidad y el apoyo al canal me gustaría para celebrar este primer año organizar el primer sorteo del canal. Y para ello he estado buscando por Amazon y he encontrado este funko tan bonito, es el funko del señor Scamander, me encanta. Estaba buscando algo que sortear que tuviera que ver un poco con el sentido del canal o con los vídeos que hemos hecho este año y con las temáticas que hemos tocado este año y Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlo, me parece uno de los grandes temas del canal de este año y la verdad es que el funko es súper bonito, me gusta muchísimo el señor Scamander es un personaje que a mí me ha encantado conocer este año, la verdad. Estoy muy contenta de haberme topado con la saga Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlo y este funko es mi regalo para vosotros. ¿Qué tenéis que hacer para ganar este funko? Pues es muy fácil, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a hacer un sorteo internacional. Internacional, o sea, estéis donde estéis podéis participar. Únicamente tenéis que estar suscritos al canal y dejarme un comentario diciendo que participáis. Si queréis también podéis dejarme alguna cosa más, felicitarme el año, decidme qué os ha parecido este año en el canal, qué os gustaría ver para el año que viene, qué vídeos os apetece ver. Sorteo internacional, estar suscritos y dejarme un comentario diciendo que participáis. Yo lo he pedido, lo tengo pedido, me va a llegar entre el 20 de enero y el 9 de febrero. Podéis participar desde ya, mismo en este momento en el que se suba el vídeo. Si me ha llegado el domingo de esta semana, el sorteo terminará el domingo de esta semana y anunciaré el ganador. Si no me ha llegado para el domingo, que ya sabéis que es el día que subo vídeo, el sorteo se ampliará una semana más hasta el domingo siguiente, que espero que ya me haya llegado. ¿De acuerdo? De todas maneras, como estoy aquí todos los domingos, y soy muy regular y estoy aquí todos los domingos, y me tenéis también en Twitter, os lo iré contando poco a poco y os lo iré recordando. Os lo dejaré todo tan bien explicado en la caja de información para que no os quede ninguna duda. Espero que os guste el sorteo, espero que participéis, que sigáis viendo los vídeos como siempre, estoy encantadísima con vosotros, que sigáis comentando, yo seguiré leyendo y contestando, porque sabéis que me encanta. Muchísimas gracias por estar con nosotros a lo largo de este año, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta el domingo. ¡Gracias!